... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Buena, 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 muchachos, buena, carajo, buena. Bien, 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 bien. Vení, vení. Camilo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Salud. Salud. Volvemos. Ven, ven, ven. Nero, derecha, Nero. Quí, estoy. Salud. Acuérdate ya. Acuérdate ya. Bueno, bueno. Espera, igual, pues. Gracias. 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 ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Tranquilo, tenés! ¡E, oye, oye! ¡Estos chavos son dos ya más! ¡Que no gire nomás! ¡Bonís! ¡Andame, la sali! ¡Sali, espera! ¡Manael! ¡Vamos! ¡Pedro! 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 Seguimos, guardamos, seguimos nosotros. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vení, vela! ¡Vení! ¡Cerrado! ¡Cerrado! ¡Cale un chapo! ¡Vení! 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 ¡Ven ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para, para! ¡El paro, segunda vuelta! ¡Con la ayuda, bolí! ¡Buena, bolitos! ¡Felipe, en medio! ¡Felipe, en medio! ¡Felipe, en medio! ¡Felipe! Juega. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Llevar, llevar! ¡Vale con pipe, vale con pipe! ¡Vuelta! ¡Muera, dale! ¡Vuelta, dale! ¡Fuera, fuera! ¡Vuelta, fuera! ¡Ah! Pedito, pedito quente acá, eh! ¡No, para antes! ¡Manito derecha, manito derecha! ¡Listo, quente! ¡Listo! 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 Venga, metete, si fueron dos, ¿eh? A ver, te digo que no, 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 no. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. No salía tanto. No salía tanto. Dale, parate ahí, negro. Con marca, dale. Muy bien, Calo. No, no, no. No, Marcado. Que no vuelva, Calo. Sí, claro. Gracias. Llegar. ¡Vale! – ¡Quieres! – ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Calma, calma! ¡Solo, solo! ¡Calma, calma! ¡Pena! ¡Gala ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Pena, calma! ¡Mati! ¡Vamos ordenando, Política! ¡Sí, cuaca, sí! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Solo uno más! ¡Bien! ¡Non, politico! ¡No me da cuenta! ¡Que show la consulta es! Seguimos. Seguimos. ¡Dale, dale! ¡No me da cuenta! ¡No me da cuenta! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Cerrate, Neyri, ya está, ya está, cerrate, Neyri. Cerrate, Neyri. ¡Vamos a ver acá, dale! ¡Arriba, dale, arriba! ¡Arriba, dale, arriba! ¡Dale! ¡Apaga! ¡Levanta atrás! ¡Dale, dale! ¡Tenencia, tenencia! ¡Hasta en cera! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, 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 fue! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Vamos! ¡Pero no desarmes! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lerna! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Venga esto! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Buen, Juanca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos, Ani! ¡Gracias! ¡Vamos, Juanca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Dale, 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 dale. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¿Qué haces, hermano? ¡Once! ¡Eh! ¡Vamos, hermano! ¡Más fácil! ¡Vamos con tu río, dale! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos con tu río, hermano! ¡Haciendo más fácil! ¡Dale! ¡Vamos, Dani, dale! ¡Dale, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Dani, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!